Hola, hoy les voy a hablar sobre cómo educar a las niñas para la tecnología. ¿Sabías que? Según datos de la UNESCO, el 29.3% de las mujeres son investigadoras de ciencia y tecnología a nivel mundial y que tan solo el 3% de premios Nobel en ciencia han sido otorgados a mujeres. Por ello, es importante educar, guiar y empoderar a las niñas de hoy para que sean las mujeres de tecnología del mañana. Mi nombre es Vanessa López Luzada, soy ingeniera en sistemas computacionales, con maestría en sistemas computacionales y cinco años de experiencia siendo docente de informática. Como pasatiempo, tengo un programa de radio en línea en una estación local con nueve años al aire donde hablo sobre la cultura asiática, K-pop y anime. También disfruto de los videojuegos y la lectura. Hoy hablaré sobre cómo educar a las niñas para la tecnología. He trabajado en diferentes escuelas, entre ellas una de mujeres, y me he dado cuenta sobre el poco interés de las niñas en la tecnología, ya sea por estereotipos, poca información o falta de confianza en sí mismas. Como docente, mi deber es enseñar y guiar a las niñas. Sin embargo, es importante que desde casa haya un fuerte empoderamiento por parte de la familia. A continuación, te doy cinco tips para educar y empoderar a las niñas para la tecnología, que también a ti, como mujer dentro de este ámbito, te pueden servir. Uno, confía en ti. Para inspirar confianza, primero debes de confiar en ti. Saber que eres un ejemplo a seguir para las niñas, ya seas docente, madre, tía, amiga o compañera. La confianza en ti misma se reflejará en la confianza de las niñas. Dos, actualízate. El mundo de la tecnología avanza a pasos enormes y siempre hay cosas nuevas que aprender. Inscríbete a cursos, lee artículos, busca videos sobre las nuevas actualizaciones dentro del ámbito de la tecnología. Así, siempre podrás dar un dato nuevo o curioso cuando sea necesario. Tres, busca inspiración. En lo personal, me gusta investigar sobre mujeres sobresalientes en la ciencia y la tecnología, como lo son Ada Lovelace, que fue una matemática y escritora que es considerada la primera mujer programadora de la historia y que sin sus aportes no existiría la computadora como la conocemos ahora. Es importante dar a conocer a las niñas que hay grandes mujeres que sobresalen en la ciencia y tecnología para así empoderarlas y hacerles saber que ellas también pueden ser grandes mujeres en este ámbito. Cuatro, no te dejes intimidad. Siempre habrá comentarios de personas como Las mujeres deben estar en el hogar. La tecnología no es para las mujeres. No elijas una ingeniería. Eso es para hombres. No hagas caso sobre comentarios que las personas los hacen desde su propia opinión. Sigue adelante en lo que te gusta y no te rindas. Cinco, sé solidaria. Brinda esa confianza a las niñas. Muéstrales que ellas son capaces de hacer grandes cosas. Si eres madre o tía, inculca que las mujeres somos importantes para la ciencia. Alienta a tu compañera de trabajo y ofrece ayuda en algo que se le dificulte. Empodera a tus alumnas a desempeñar actividades relacionadas a la tecnología. En mi práctica docente, me gusta hacer énfasis en que las mujeres podemos sobresalir en la ciencia y tecnología, ya que siempre he estado rodeada de grandes mujeres como lo son mi mamá, mi hermana, tías, abuelitas, profesoras y amigas que me han impulsado a ser la mujer que soy ahora. Los tiempos han cambiado y nosotras las mujeres hemos demostrado ser capaces de lograr cosas maravillosas. Hay que seguir demostrando que en la ciencia y tecnología no solo hay lugar para los hombres. Juntas podemos seguir haciendo grandes aportes. No te rindas y confía en ti. Gracias. Espero les haya gustado la charla de hoy y sigan estos tips y les dejo mis redes sociales. Hola a todos. Yo soy Bianca Torres. Hola a todos. Actualmente me desempeño como DevOps Engineer en Globan y también soy voluntaria de la comunidad WIT Perú. Antes de dar inicio a mi charla cortita, aquí está mi LinkedIn y mi Twitter para cualquier consulta. Me pueden contactar por ahí. Y bueno, el tema que yo quise tocar es un poco para contar mi historia de cómo las comunidades me ayudaron a definir mi carrera en tecnología. Voy a contar un poquito cómo fue este proceso. Yo estudié una carrera en educación, pero siempre tuve mucho interés en el tema de la tecnología. No estaba muy segura de a qué me dedicaría al terminar la universidad porque, bueno, la mayoría de mis compañeros se dedicaban a ser profesores y yo aún no estaba muy convencida si quería hacer eso. No sabía de la existencia de las comunidades y también mi casa de estudios, mi universidad quedaba lejos del centro de la ciudad y en ese tiempo todo era presencial y las comunidades se reunían muy lejos de donde yo vivía y de donde estaba mi universidad. Entonces no sabía de las comunidades, no participaba, prácticamente estaba aislada de todo ese mundo, de las comunidades y de la tecnología. Pero cierto día sucedió algo. Cómo conocí las comunidades. Cierto día un ex alumno de mi especialidad hizo una charla en mi universidad y curiosamente él, el speaker, era miembro de una comunidad de tecnología. De hecho era de una comunidad de tecnología. Y bueno, él en su charla nos habló y nos motivó bastante de que existía otro mundo que yo no conocía, que era el mundo de la tecnología y que me podía dedicar a eso. Y obviamente nos dio el consejo de unirnos a una comunidad porque esto nos ayudaría bastante. Al poco tiempo yo me uní a esa comunidad y para qué digamos que mi mundo cambió. ¿Por qué? Pues porque, como dice ahí, expandí mis horizontes. Yo antes pensaba que el rol de, o la carrera de sistemas, tecnología, informática, era solo eso, o sea, desempeñarte como ingeniero de sistemas. Yo no conocía los otros roles que existían en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, data analyst, DevOps engineer, developer, business intelligence, infinidad de roles que yo recién los conocí cuando entré a una comunidad, ¿no? Bueno, ¿qué otros beneficios me trajo participar en las comunidades? Bueno, hacer networking me permitió conocer muchísimas más personas y hacer contactos que en un futuro me iba a servir un montón para conseguir yo mi primera experiencia laboral, para aprender. Si tenía alguna duda, ya sabía a quién contactar, ¿no? Y todo eso es súper importante. Otra cosa, inspirarme de roles modelos. Esto, bueno, a mí me parece una de las cosas más chéveres de estar en una comunidad porque conoces gente que te inspira y de alguna manera tú quieres seguir el camino que ellos siguieron y quieres ser como ellos, ¿no? Bueno, cuando me uní a una comunidad, actualmente estoy en la comunidad de WIPERU, que es una comunidad de mujeres, yo pude conocer a muchas chicas que son muy cracks, son muy probos en lo que hacen. Y, de hecho, yo, de hecho, yo en esta comunidad también conocí a la que después se convertiría en mi mentora y que me inspiraría a seguir la carrera, el perfil que es DevOps, que actualmente yo sigo, ¿no? También participar en las comunidades me permitió ganar conocimiento técnico y también habilidades blandas, ¿no? Conocimiento técnico por las charlas técnicas que escuchaba, por los cursos, las becas que me brindaron, ¿no? Que tuve la oportunidad de yo poder acceder a estos cursos, becas, incluso hay también vouchers de exámenes de certificación. Gracias a las comunidades yo pude certificarme en tres proveedores de cloud y también todo eso, ¿no? Me sirvió para conseguir mi primera experiencia laboral. Y también las habilidades blandas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, yo siempre salí a ser muy tímida y desde que entré a las comunidades, aprendí a relacionarme mucho más con la gente y no solo eso, sino lo que estoy haciendo ahorita. Dar una charla en público, dar una charla para diferentes comunidades, es algo que se aprende. No es que a mí siempre me gustó hablar, no, sino que fui perdiendo el miedo y gracias al apoyo, ¿no? De las personas que también están ahí. Bueno, para terminar, que es súper corta la charla, un consejo que yo les daría a todos es que, bueno, encuentra lo que te apasiona y encuentra gente que le apasione lo mismo, ¿no? A mí me encantaba, siempre me ha gustado la tecnología, pero no encontraba como que personas que les guste lo mismo que yo. Y cuando entré a estas comunidades, como dije, no, mi mundo cambió y conocí personas que eran muy buenas en lo que hacen. Y de alguna manera me inspiraron a seguir lo que ellos hacen e incluso a ser mejor, ¿no? Y bueno, siempre es un constante aprendizaje, así que, bueno, mi recomendación es que busquen a las comunidades, unas de las comunidades, encuentren el tema que les guste, exploren los diferentes roles que existen. Y cuando hayan encontrado lo que les gusta, aprendan y sigan compartiendo conocimiento para que así puedan inspirar a más personas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hola, me llamo Carolina Herrera Montesa y hoy les voy a contar sobre lo peor que puedes recibir es un no. Esta foto me recuerda que yo no veía la diferencia hasta que alguien lo menciona. ¿Por qué? Porque yo, esto es justo cuando yo iniciaba en el 2015 y se me ocurrió hablarle a alguien que era, tenía como había una diferencia de 10 señorities más que yo. Ella, la que no le pongo caritas, es la VP de la empresa en donde trabajaba. Yo digo que no veo la diferencia porque luego compañeros me dijeron, Carolina, tú hablas con VIPs, hablas con personas de alta dirección. Y yo no vi la diferencia, no vi el lado malo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que asustarme? Yo digo que siempre solemos asustarnos incluso antes de hacer algo. No sé por qué a veces nos sujecionamos mucho. La mayoría de nuestros problemas se generan en nuestra mente. Sin embargo, todo queda ahí porque solo lo sobrepensamos. Si no lo hiciéramos, si dejáramos de sugestionarnos, de complicarnos, de estar diciendo, no, pero si piensa esto y si piensa el otro, como a mí me pasó, yo solamente dije, la vi sola y dije, voy a hablarle. Le fui a pedir un consejo, le fui a, en ese momento estaba iniciando, estaba empezando mi carrera en tecnología. Se me ocurrió hablarle, ella estaba sola y luego me dijeron, Carolina, tú sí hablas. Y dije, eres una persona. Fui a hablarle. Luego ya vi la diferencia y dije, bueno, sí, había como más de 10 señoritas de diferencia. Entonces, cuando a veces yo ahorita doy charlas y hablo con total facilidad, pero cuando cuento que me aterra contestar una llamada de teléfono de pequeña, no me creen muchas personas. Si bien el hablar, el hablar en público, algunos nacen con eso, otras personas como yo la desarrollan. Entonces, ¿cómo hice? ¿Cómo hice para dejar de sugestionarme, dejar de sobrepensar las cosas? Me empecé a mentalizar que lo peor que me pueden decir es un no. Entonces, empecé a meterme esa frase en mi cabeza para dejar de preocuparme. Y es un tema de confianza que se va ganando con diferentes formas de diferentes factores. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Qué empiezo a decir a diferentes personas, a familia, a amigos, a colegas? Si tú tienes una idea, solo exprésala, ¿no? No tiene nada de malo decirla. Si es que te van a decir un no, no hay problema, dila. Es el momento adecuado. No lo dejes para después. Si estás en una entrevista, a veces la mayoría de personas, o estás en un examen, porque en examen de emisión, examen, no sé, de posgrado, lo peor que te puede pasar es que no entres, que te den y de la entrada, nada más. No te va a pasar, no te vas a morir. Entonces, hay que aprender de los no. Yo aprendo de los no. Yo he aprendido a quererlos. No hay que sentirse mal. Obviamente que va a haber algunos no que no te van a gustar, pero no pienses. Pero si hubiera hecho esto, y si hubiera estudiado, y si hubiera el otro, y si me hubiera preparado, no. Quiere, aprende la lección, y la próxima lo haces mejor. Yo, a mí me gustan los no, porque es una lección aprendida. Entonces, obviamente que van a haber nos en tu vida. Y si existe un no, es simple, lo intentas de otra forma, ¿no? Entonces, si hay un no en nuestra vida, no es de que vas a, tu meta ya, nunca más la vas a ver, ¿no? Solamente cambias el plan, no la meta. Entonces, eso es lo que quería decir, porque mayormente, yo siempre digo, lo peor que te puede pasar es que recibas un no. No te vas a morir, no te va a pasar nada. O te van a decir, no, la próxima lo intentas. No hay ningún problema. Eso sería todo. Gracias, me pueden encontrar como Karatechi. Y eso es todo. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Bustamante. Soy Design Manager en InteriorM1. Soy fundadora de Mujeres IT, y soy mentora en las plataformas ADP List y Interaction Design Foundation. Y hoy les vengo a contar mi experiencia en el recorrido desde un cargo de Product Design hacia un cargo de Design Lead. Y quiero agradecer muchísimo a Odebrey for Women por la oportunidad de contarles mi experiencia. Voy a comenzar mostrando este gráfico que describe mi trayectoria desde que comencé, el diseño gráfico, hasta el rol de manager, que es el que tengo hoy. Y puse el último ahí, que es Design Director en gris, y con un signo de pregunta. Porque representa el futuro, sí, pero un futuro que es posible, pero a definir. O sea que no está asegurado todavía. La cuestión es que cuando se me propone el cargo de Design Lead, mi cabeza se volvió un mar de preguntas y de incertidumbre. Algo que me sirvió muchísimo hacer, y que es muy sano, es hacer una retrospectiva personal y pensar en lo que había logrado en el pasado. Y en realidad dije, bueno, tuve la posibilidad de liderar, por ejemplo, proyectos de diseño. Hace cinco años que soy fundadora y líder de Mujeres IT. Y empecé hace dos años aproximadamente a dar mentorías. Entonces dije, bueno, no voy a empezar de cero en un cargo de Design Lead. Aún así, tenía miedos y preguntas, por ejemplo, ¿por qué me eligieron a mí? ¿Voy a ser capaz? Tenía miedos, inseguridades. Tres de las principales limitantes en la decisión. Primero, el síndrome de la impostora es algo que escuchamos muchísimo nosotras. Es la falta de confianza, es no sentir que somos aptas, decir, bueno, estamos acá por un golpe de suerte. Y se da muchísimo entre las mujeres y se da mucho en el rubro de tecnología. Mi segunda duda era, ¿voy a dejar de hacer diseño? ¿Voy a dejar de hacer el Figma? ¿Verdad? Algo que tanto me gusta. Una frase que me gusta muchísimo es, la habilidad clave de un líder de diseño es convertirse en el peor diseñador en el equipo. Lo que dice en realidad es que el líder debe dejar a los diseñadores del equipo a hacer. Esto yo lo hablé con mi manager y él me hizo entender que voy a seguir haciendo diseño, pero desde otro ángulo. No de un rol de supervisión, pero sí en un rol de responsable del trabajo que se produce y como guía y soporte para el equipo. La última barrera o pensamiento que tenía era, ¿cómo voy a evitar hacer micromanagement? Es esa antipráctica en el liderazgo, eso que a nadie le gusta que le hagan. Pero digo, ¿cómo voy a dejar a los otros hacer diseños sin supervisarlos? Siendo los diseñadores a veces tan detallistas y tan perfeccionistas. Entonces, la forma de evitar el micromanagement es construir confianza y eso es algo que aprendí con el paso del tiempo. El líder tiene que saber ganar la confianza de los miembros del equipo. Entendí que el rol en sí tiene menos de craft y más de management. Esto quiere decir que aparecen conceptos nuevos, aparecen contactos con otras áreas, recursos humanos, por ejemplo, áreas que tienen que ver más con el desarrollo profesional de las personas. Otro de los desafíos del líder es ser capaz de identificar y de mantener la motivación de las personas porque es como el combustible que los lleva a cumplir los objetivos. Hay que saber detectar altibajos, por ejemplo, saber cuándo una persona está a punto de caer en el burnout, por ejemplo. Y para eso hay que mantener una comunicación constante y fluida con los miembros del equipo. Hay que alinear al equipo siempre en pos de una visión y tener claro hacia dónde queremos ir y cómo llegamos allí. Las principales habilidades de un líder, saber construir confianza y mantenerla. Primero que nada, escuchar, lo que llamo la escucha activa. Tener empatía, poner foco en el futuro y tener voluntad de aprender de todas partes. No se necesitan títulos para ser líder, lo que sí requiere son bastantes soft skills porque el foco ahora son las personas. Me es muy útil a mí, por ejemplo, observar a otros líderes, cómo tratan a las personas, cómo resuelven, por ejemplo, cómo facilitan. La observación es algo que sirve mucho. Nunca van a estar 100% preparadas y nadie pretende que lo estén. Nadie puede estarlo tampoco. Y en este punto específico las empresas tienen que acompañar en el crecimiento, dándole espacio para que las personas se adapten a este rol. Lo que se llama por lo general el plan de carrera. Que no tiene que ser que la persona llene una lista de casilleros, sino tiene que ser un acompañamiento real que respete los tiempos de cada persona también. Y el liderazgo no es un camino recto. O sea, nadie puede ser líder de un viernes a un lunes. Es algo que se tiene que adquirir y que lleva tiempo a veces. Consejos para comenzar. Conversar con líderes sirve mucho tener insight de personas que ya están en este cargo. Adaptarse a la incomodidad. La incomodidad es un factor que va a estar presente bastante. Liderar no es fácil, pero es muy lindo cuando se empieza a generar impacto. Comenzar a poner el practicant role antes de oficializarlo. Quizás no esté 100% preparada, pero sí se les va a pedir que estén comprometidas al 100%. Y tener en cuenta que liderar significa menos tiempo de diseño, efectivamente. Lo que no deberían hacer, tomarse las cosas personalmente, tratar de ser perfectas y a prueba de balas, e ignorar señales de agotamiento, es lo que hablamos hace un rato. Bueno, muchas gracias. Espero que les hayan servido estos tips, estos consejos. Esta fue mi experiencia. Si quieren seguir conversando sobre esto o sobre su experiencia, me pueden seguir en redes, en Twitter y en LinkedIn. Y podemos seguir conversando por allí. Muchas gracias a The Day for Boom por la oportunidad. Vamos a hablar un poco sobre la sororidad. La sororidad es un concepto que todas conocemos. Sabemos que no significa que vamos a ser amigas. Tampoco significa que vamos a estar siempre de acuerdo en todas nuestras ideas. Pero sí es importante que reconozcamos que la sororidad en todas las partes de nuestra vida es importante. Y en nuestra parte profesional, pues, no es la excepción. Mi nombre es Karen Santiago. Yo he elaborado en el desarrollo del software desde hace más de 14 años. He trabajado en el sector público. También he dado clases a nivel profesional. Y actualmente en la iniciativa privada. Durante mi tiempo trabajando a nivel profesional, he convivido con muchas mujeres maravillosas que me han ayudado a mejorar, a aprender. Y, por supuesto, gracias a ello es que he reconocido la necesidad de la sororidad en nuestro ámbito profesional. ¿Y por qué es tan necesaria la sororidad? Hay muchísimas razones. Una de las que yo quiero mencionar aquí es para romper paradigmas. Todas conocemos que la idea que se tiene sobre la interacción entre las personas, las personas mujeres, es una idea muy errada. Todas conocemos frases como el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Nada más alejado de la realidad. Todas sabemos que eso es una gran mentira. Sin embargo, ¿por qué es importante que los demás también reconozcan que estos paradigmas no son ciertos? Porque, lamentablemente, estos paradigmas pueden influir en la toma de decisiones a nivel profesional. Y, bueno, uno de los puntos que a mí me gustaría indicar o hacer énfasis cuando hablamos de sororidad es que todas y cada uno de nosotros debemos de tomar la responsabilidad que nos corresponde. Debemos de tomar la responsabilidad a nivel profesional, sin importar en dónde nosotras nos estemos desenvolviendo. Ya sea que ustedes estén estudiando, estén trabajando en una empresa, quieran ser programadoras o estén realizando algún negocio. Nuestro trabajo debe ser confiable. ¿Por qué? Porque queremos la representación de las mujeres en muchos lugares. Queremos que las mujeres estén representadas en lugares de liderazgo, donde estén llevando con éxito a un negocio. Entonces, para lograr todo esto debemos ser confiables. El siguiente punto que me gustaría comentarles es que también amplifiquemos. Tengamos cuidado en amplificar las ideas. Muchas veces las ideas van de persona a persona y a veces se llega a olvidar la autora. Hay que tener mucho cuidado en asegurarnos de que se reciba el debido reconocimiento de las autoras de buenas ideas. No significa que vamos a ser condescendientes. Significa que vamos a cuidar el debido reconocimiento al trabajo de otras compañeras. Otro punto importante es detener bromas, detener frases mal intencionadas. Lamentablemente hay personas que siguen con estos malos hábitos, que llegan a la violencia verbal. Nosotras nos podemos apoyar del código de conducta y ética de la empresa o de la escuela o del lugar donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Si no existe, orgánicense y busquen que exista un código de conducta o código de ética del cual todos debamos de seguir para que nuestro ambiente de trabajo sea saludable. El siguiente punto es que permanezcamos con una actitud de ayuda, recordando siempre el autocuidado. Porque cuando nosotros estamos bien, vamos a poder ayudar desde la generosidad y no desde la obligación. Cuando ayudamos desde la generosidad, sabemos que nadie nos debe nada. Sabemos que vamos a ayudar para que nuestra compañera crezca. Y en el mejor de los casos, ella va a ayudar a otras mujeres a crecer. Entonces, siempre es importante que empecemos por el autocuidado para poder dar desde la generosidad. El último punto que quisiera que todas nos quedemos pensando es, ¿qué otras acciones podemos realizar? Todas estamos en un proceso, todas estamos aprendiendo. Yo misma hace 10 años no pensaba lo mismo a lo que pienso hoy y seguramente en 10 años pensaré algo diferente. Entonces, pensemos nosotras desde nuestra realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que la sororidad no se quede en un concepto, sino que llegue a más acciones y rompamos paradigmas? Por último, les dejo mi contacto. Aquí me pueden contactar en Twitter o por correo electrónico. Me encantará leerla si me escriben. Gracias, sigan aprendiendo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Zavala. Soy Scrum Master. Y el día de hoy voy a platicar un poco sobre las que son las diferencias entre el Scrum Master y el Project Manager. Estamos muy acostumbrados y últimamente hemos visto, por ejemplo, ofertas laborales como la que presento en la imagen. Esta es una oferta en la que están solicitando a un Project Manager Senior. Y tengo remarcado en amarillo las partes que, pues, están un poco relacionadas con esta plática, ¿no? Para empezar, podemos ver que se solicita a un Project Manager. Sin embargo, aparte de, pues, los requisitos que piden, en este caso del ejemplo, están pidiendo una licenciatura, idiomas, etcétera, podemos ver que te piden que tengas cursos y certificaciones como PM o Scrum. Sin embargo, pues, el proyecto, el, perdón, el, la, la requisición es de un Project Manager. Entonces, últimamente eso ha sido muy común, ¿no? He visto muchas, muchas, muchas solicitudes, muchos reclutamientos que te piden ambos. El motivo de esta plática es justamente entender cuáles son las diferencias entre un Project Manager y un Scrum Master. Te lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar a platicar sobre las diferencias entre el Scrum y el Project Manager. A pesar de que ambos están manejando proyectos, tienen tareas y objetivos que son muy marcados. Voy a empezar con el objetivo. El objetivo del Scrum Master realmente es ser un facilitador del equipo, del equipo de Scrum. El equipo de Scrum, que eso ya, pues, es tema, obviamente, de otra charla, es el Product Owner, el Scrum Master y el Developer. Entonces, el objetivo de este rol, el rol del Scrum Master es justamente ser eso, ser un facilitador del equipo, poder enseñar, mejorar la dinámica, enseñar lo que viene siendo el marco de trabajo Scrum. Por otro lado, el Project Manager tiene como objetivo principal realizar toda la administración del proyecto, de las tareas, de la programación, si es un proyecto que implica vaya programación, ya que el Project Manager únicamente está relacionado con el área de TI, los presupuestos, los costos, etc. En cuanto a tamaños del equipo, el Scrum Master está más enfocado a equipos que son pequeños, de tres a nueve personas en este caso. Mientras que el Project Manager trabaja con equipos muy bastante más grandes. En el caso del enfoque, el Scrum Master está enfocado básicamente en el equipo Scrum, como mencionamos adelante, y en cada uno de sus miembros. Mientras que el Project Manager tiene un enfoque más para el lado del proyecto. También hay una variación entre las reuniones del Scrum Master y el Project Manager. El Scrum Master tiene ciertas reuniones ya durante periodos establecidos dentro del marco de trabajo, que son todas las ceremonias Scrum. Mientras que el Project Manager ya debe tener un plan, un cronograma de trabajo en los cuales se tienen que respetar las fechas en las cuales se tienen dadas de alta esas reuniones. En cuanto a gestión de tareas, clientes y equipos, el Scrum Master tiene un rol un poco más servicial. En cuanto a las tareas, el Scrum Master solo facilita las tareas y las modera. Es decir, previamente a las reuniones de planeación, ya se trabajó un Product Backlook, ya se hizo un refinamiento de los requisitos, etc. Y el Scrum Master llega con las tareas y el equipo es quien decide qué tareas va a realizar. El Scrum Master solo entra a moderación, explica algunas tareas en conjunto con el Product Backlook. Mientras que el Project Manager tiene ese pool de tareas ya previamente asignadas a su equipo. Y solamente dice, no sé, fulanito de tal, tú vas a trabajar esta tarea de frontend, tú vas a trabajar esta tarea de backend, tú vas a hacer esta tarea de diseño. En cuanto a los clientes, el Scrum Master, si bien puede tener el contacto directo con el cliente, la realidad es que en el marco de trabajo, el Scrum Master funciona apoyando al Product Owner. En el lado del Project Manager, él es quien tiene el contacto directo con el cliente. En la gestión de equipos, el Scrum Master coordina y es un motivador para el equipo, para que ellos puedan ser autogestivos. Con el lado, con la diferencia con el Project Manager, que a pesar de que coordina, el Project Manager siempre tiene la directriz de las tareas que van a realizar cada miembro del equipo. Y tiene que estar a la par con ellos para saber cuáles van a ser estas tareas. Entre las actividades que tiene, obviamente, el Scrum Master está, obviamente, verificar que se cumpla al pie de la letra las ceremonias Scrum. Llámense dailies, plannings, reviews, retrospectives, etcétera. Además, también trabaja quitando los impedimentos, apoyando a quitar los impedimentos del equipo para que puedan ellos continuar con sus tareas. Y durante algunos tiempos también está trabajando de la mano con el Product Owner para hacer refinamiento de los requisitos, etcétera. En cambio, el Project Manager está desde el inicio y la definición de los requisitos están por parte del Project Manager. El Project Manager va a hacer todo un plan de trabajo para tener las tareas y las fechas de entrega del proyecto. Además de que, pues, el Scrum Master trabaja bajo el marco de trabajo Scrum. El Project Manager está más enfocado a un modelo tradicional para mantener siempre la, mantienen siempre la comunicación con el cliente, etcétera, ¿no? Tenemos algunas conclusiones que ya hemos mencionado a lo largo de este tiempo. El Scrum Master va a realizar funciones de apoyo y motivación de los miembros del equipo, mientras que el Project Manager asume el papel de un líder de proyecto. En el caso del Project Manager, la responsabilidad cae sobre él. El Project Manager también, obviamente, tiene más recursos de esto derivado de que su equipo es mucho más grande e incluye muchas más actividades que las del Scrum Master. El Scrum Master trabaja de una forma más cercana al equipo de trabajo. Él se involucra más en que el equipo pueda sentirse bien, sea autogestivo, al contrario del Project Manager, que si bien sí está trabajando con el equipo, se enfoca más en cumplir los objetivos de las tareas. El Project Manager también es el responsable de que la alineación del proyecto sea el correcto, es decir, que todos los objetivos puedan ser cumplidos de forma correcta. Y el Scrum Master va a estar más centrada en la completitud de un producto funcional, terminando pequeños espacios de tiempo. Esto es todo por mi parte. Cualquier duda o comentario, estoy en mi LinkedIn y en mi Instagram como AleZBL. Un saludo a todos y a todas. En este día, en breves minutos, les hablaré del tema de las áreas STEM. Competencias muy importantes que tienen que ser desarrolladas desde pequeñas y también, obviamente, las jovencitas. Es importante darle visibilidad a las mujeres que se encuentran en estas áreas a través de grupos que se conformen y a través de programas de radio. Soy la doctora Mariel Gonzalo Jiménez, consultora en desarrollo y calidad de software, docente de la Universidad de Monterrey y presidenta del grupo de mujeres científicas, investigadoras y emprendedoras de la misma universidad. Haciendo un poquito de antecedentes, desde hace varios años, hemos visto los resultados del examen PISA aplicado en nuestro país y en otros países que pertenecen a la OCDE. En el 2018 se encontraron resultados sobre los estudiantes que presentaron este examen, donde el 35% de ellos no lograron aprendizajes suficientes. En promedio, todos los países que pertenecen a la OCDE, el 13% no lograron los aprendizajes suficientes. En ese mismo año, se reveló que el 55% de los estudiantes lograron aprendizajes suficientes en lectura, un 53% en ciencias y un 44% en matemáticas. De una u otra manera, pues este examen dio a conocer que México ocupa el último lugar, a pesar de que en el país, pues hay una proporción de gasto que se destina a la educación. Es importante hoy en día que pensemos que las niñas y las jovencitas tienen que desarrollar estas competencias STEM, competencias que están enfocadas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, como pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas, comunicación, colaboración, alfabetización digital y alfabetización de datos. La realidad es que a través de la solución de problemas, de alguna u otra manera, todas estas competencias se relacionan y pueden ser desarrolladas en cada una de las niñas y en cada una de las jovencitas. ¿Cómo podemos desarrollar estas competencias? Desde que están chiquitas las niñas, desde la casa, los papás pueden fomentar actividades lúdicas o utilizar la tecnología como complemento. Y ya en los grados académicos, primaria, secundaria, preparatoria, pues pueden hacer uso los docentes de diversas estrategias de aprendizaje que sean adecuadas para lograr el desarrollo de estas competencias. Si lo vemos desde el punto de vista actividades lúdicas, pues es importante hacer uso, por ejemplo, de material reciclable para innovar. Podemos detectar los problemas de la comunidad y podemos lograr que esas niñas planteen soluciones y esas soluciones sean construidas creando un prototipo con esos materiales. Desde muy chiquitos existen ciertos materiales que les pueden ayudar a aprender las matemáticas y hacer una relación de los números con este tipo de material. Aquí vemos un ejemplo donde estamos haciendo referencia a este tipo de material que le llaman las regletas y cada una de ellas tiene una relación con los números desde el número 1 hasta el número 10. Entonces, no solamente es establecer la relación con los números, sino también, obviamente, podemos realizar operaciones matemáticas. De otra manera, la tecnología hoy por hoy, pues podemos enseñar a programar a las niñas, a las jovencitas y ya aquello que haya sido diseñado utilizando, por ejemplo, piezas como Lego, pues también puede ser programado y que vean de alguna u otra manera realizado lo que habían diseñado ya utilizando una herramienta computacional. ¿Y qué me dicen del metaverso? Donde obviamente podemos diseñar actividades de aprendizaje para que los estudiantes puedan resolver problemas y estar en un mundo virtual, todos conviviendo y resolviendo retos, ya sea de manera individual o ya sea en equipos. Las mujeres que se dedican a estas áreas STEM, pues tienen que ser visibilizadas. Las niñas deben de saber que existen otras mujeres. Perdón, pero sonó el reloj. Uy. Es importante que las niñas y las jovencitas se den cuenta que en el país y en el mundo existen muchas mujeres que se dedican a estas áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que trabajan en proyectos que agregan valor y que solucionan problemas en las comunidades, en los municipios, en los estados, en nuestro país. Y en este momento nosotros tenemos un programa de radio y es una forma como las mujeres pueden unirse y pueden dar a conocer a otras mujeres que están realizando este tipo de proyectos en estas áreas. Mujer digital es uno de estos programas que existen en el área de San Pedro Garza García, en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Y visibilizamos a todas esas mujeres científicas, investigadoras y emprendedoras, en este caso que pertenecen a esta institución, a la Universidad de Monterrey. De la misma manera, pues yo los invito a que todas esas mujeres que están de alguna u otra manera relacionadas a alguna área de conocimiento, pues puedan formar esos grupos y ya sea a través de radio o a través de grupos que se conformen de esas consultoras, de esas investigadoras y de esas científicas, aporten nuevas ideas, innoven y puedan de alguna u otra manera agregar valor para resolver los problemas, como les comentaba, de su comunidad, de su municipio, de su estado y que tengan un impacto en el país. Este es uno de los ejemplos de un grupo interdisciplinario donde el conocimiento de todas las mujeres que se dedican a la investigación, a la consultoría y el emprendimiento trabajan juntas en proyectos con las diferentes áreas de conocimiento. Y bueno, ahí está el correo por si a alguien les interesa, el micrositio que tenemos donde está el perfil de cada una de ellas y les agradezco mucho el que me hayan escuchado y que me hayan visto en esta breve sesión. Y les dejo aquí mis contactos. ¡Gracias! ¡Gracias!